¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos una vez más a un video nuevo El día de hoy estoy acá en vivo en Twitch TV Ahí estarán saludando los que quieren ser saludados en Twitch Saludos amigos, vengo jugando un juego rompeolas Lo voy a jugar desde el principio porque quiero que ustedes vean Como se juega este juego desde el inicio Vamos a empezar con un nuevo Field Date New Game, vamos a empezar a jugar este juego, ok? Puta, me huele la mano mierda No me huele mierda, sino que el vaso de mierda, eh Puta, toca mi perro Puta, no regreso Bueno chavos, ahora sí ya Puta, ya huele mi mano rico Y andes, olía mierda No mierda, sino que Me vale verga, yo creo que no es Puta Vamos a empezar el juego chavos Mi perro como que huele a mierda O sea, huele a perro Ok amigos, como pueden ver Vamos a empezar a jugar el juego que se llama Dale una pija, está apareciendo por aquí Dice, salta con esto, ok? Ok Vamos a empezar con este super Mega juego, ok, dime Ok, perfecto Esta etapa es muy fácil, muy fácil A ver Vamos por acá Puta madre No sé si ya lo jugaron Déjenme en los comentarios, por favor Y por favor Easy Perfecto Easy 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 Es como que si fueras Superman A la verga Hay que esperar que Tenemos una pistola también En este juego amigos Un compañero me lo pasó F*** Un amigo me lo pasó De YouTube Mi amigo gato Chupa vergas Ok Este stage es un poquito más difícil Ese es un poco más rápido Vámonos Opa lala Verga Ok Hay que esperar que este se suba a la pija Listo Nos vamos Uptá Vamos Pero para, 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 para Listo Vamos Ok Este va bajando rápido Tengo que hacerlo muy rápido Ok Tengo que esperar A que este se haga para abajo Yo pasar rápidamente Ya lo toco Púrate, púrate Púrate Puta A ver Vamos a bajar un poquito más No, me la mame Eso es lo que tenemos que evitar Chicos Porque Como pueden ver Tire uno Y muero como sorete Dice la banda Morirá más de cien veces No, no, no Van a ver que no ¿Cuántas veces llevo? Ni yo lo sé Así que vamos a ver No, huevón Eso es lo Complicado Hay que hacer como faker Faker lo juega también Lo jodaba No me acuerdo que Por ahí me avisaron que faker Es uno de los mejores jugadores de esto Como Yo soy Suplente de faker Ya en unos años Yo también Seré que me ven En este juego Opa Easy clap Baja, baja, baja Baja, baja Mono en la palmera Baja Baja, baja, baja Baja, baja Baja La cagué No sé, lo sé La cagué La cagué Esto lo bajé Baja, baja, baja Todos se están escribiendo en el chat Baja, baja, baja Opa Opa Lo bueno que ya tengo el chat Point Suri Suri Eso Eso No No La cagué bien feo Es que aquí está 100% Un fake Concentrado Porque si la cagas en algo Te cagaste en todo Vamos a hacer algo Opa 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 Está por fin Lo pasé a la puta madre Wuhu Esta parte amigos Es una donde Me costó un huevo Pasarla Me costumo pasarla Cuando la inicia A jugar Pero ya la tengo Toda en la cabeza Weón A ver Tiene que ser muy rápido Wuhu 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 A la primera Papá Ok, ok, ok Esta parte Es un Hijo de tu puta madre Cuesta mucho chavos Van a ver Van a ver chavos Ahorita sale el Pac-Man Así que dejen de usar Pac-Man Porque ya verán por qué Dejen de usar Pac-Man Puta madre Ok Aquí hay que estar 100% concentrado En los fake Porque el hijo de puta Se pone muy muy difícil Así que La tarea de hoy Va a ser pasar este stage Porque la verdad chavos Que Está muy fácil No, no, no Se está Vamos a ver Hay que estar en los cinco sentidos En esto Así que van a ver Un puto pro No Yo la maquie Les digo ¿Por qué? Estará apareciendo En cámara lenta Tenía que regresar No tenía que hacer eso Vámonos duro Una vez más Hay que tratar de Bajarle toda la vida La posida de la posida De la posida de tu puta madre Eso Es un juego gato Eso espero que sea No me estén boleando Lo que hice No seas idiota Me cagué Opa Opa Listo Así ve Así Así Tengo que hacerle Para 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 esquivarlo Este mamabuevo ¿Cómo se pone aquí? No Mamabueva Como pueden ver Lo regresé Porque ya sabe Yo la estoy cagando Chavos Yo la estoy cagando Lo reconozco Soy un cagatrón En este juego Hay que ver Se puede Yo sé que se puede Casi De verdad Estoy De verdad Oh Puta No La concha De remaner Hay que Detonarle Toda la tol ¿Verdad? Que weón Cállense perras Esa Aquí están Bolas de febojo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo a la verga Estoy en Estoy en el porte Es que miren pues No se puede La verga No Mi perro Es que Está infeliz Corre muy rápido Pase mejor Agato Que lo pase Capo Frye Se pone Más difícil Weón Aquí hay que bailar Así como que Esquivando skills Los que saben Los que saben del or Sabrán que Ya soy Disculpen No La puta ¿Por qué no salte más? Espérate Otra vez A eso lo vamos a omitir mucho Este video La puta madre Esa es la definitiva Tengo que pasar Ya Ya mucha Ya mucha 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 Este video se va a llamar Empérrate con Goa Regres Y ¡Ese gato! ¡Ese gato! ¡Ese gato! ¡Ese gato! ¡Ese gato! ¿Que hago? ¿Que hago? ¡Ganee! Ok amigos, ahora como que hay que pasar El Donkey Kong Vieron que si se puede Amigos, muchas gracias Por haber visto este video Todo fue color de rosas al principio Pero como pueden ver Llegué a una parte donde ya no pude pasar el juego Me estuve como dos horas pasando La misma parte Y no pude pasarlo Espero su comprensión amigos Y si ustedes quieren que yo logre pasar este juego Dejen su like acá abajo y comenten ¿Lo lograré pasar o no? Dejen su like, compartan y comenten Y bueno, aquí se despide su amigo Y nos miramos Próximamente en un nuevo video ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!